Bueno, vamos a caminar un poquito. ¿Sabes lo que pasa? Yo quería mostrarle esto porque me pareció sustantivo, me pareció importante hacerlo. Pero no solamente para marcar el error que tuvo en este caso... Bueno, supongo yo, la persona que lo mandó a construir, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No para marcar eso, sino para marcar, mire, esta cosa de la estupidez que tenemos los argentinos, ¿no? De estar discutiendo a ver quién saca el poste. Es decir, todavía estamos discutiendo a ver quién lo saca. Si lo va a sacar la empresa de luz o si lo va a sacar el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando llamaron a la secretaría que corresponde, que es la secretaría de Espacio Público... Es Diego, ¿no? No, no, Chahín. No, no, Chahín. Es de Chahín. Le corresponde a Chahín. No, le corresponde a Chahín. Bueno, dijeron que la obra que hace desde febrero, que llamaron a la gente de Desur, para que saquen el poste, y de Desur dijeron, no, a nosotros nadie nos llamó. Ahí viene el colectivo. ¿Vio el poste en la rampa? Sí, es un desastre. Uy, un desastre. ¿Un desastre? Sí, con el cochecito, el sin posito. ¿Y qué hicieron? ¿Se lo olvidaron al poste ahí? Y no sé, capaz, todavía no está completo, no terminaron el poste. Claro, se olvidaron el poste, por eso. Lo que le falta terminar es sacar el poste. Sí, sí. Bueno, el resto está terminado, parece. Sí, el resto, sí.